Acá estamos con un líder, digo, en la vida, se lo voy a preguntar a él, estamos con Lucas Bobaglio, que ha hecho historia en Córdoba, nada más y nada menos que campeón con la reserva por primera vez de uno no federado o de uno no, bueno, no sé cómo es la historia, pero de cualquier manera existe historia. Una reserva de un equipo que debuta en primera después de 12 años, que juega a nivel AFA en su categoría de reserva y es campeón sin poner a muchas estrellas, o casi ninguna de las estrellas, por lo menos en gran parte del torneo, es un mérito que uno quiera resaltar y por eso nos pareció que tu presencia aquí era demasiado importante. Buenas noches, hermano. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá con vos. Bueno, ¿por qué Moncho? Moncho, porque cuando yo tenía 11, 12 años, a mí me gustó siempre pescar. Ah, pero cómo no me dijo antes Moncho, nos íbamos a mentir juntos por ahí. Claro, y le sacaba la bicicleta a mi mamá y ponía la caja de pesca en el canasto de adelante y la cañita en la mano y me iba a un pueblo cerca de Rafael Aleman, a 10 kilómetros más o menos, que pasaba un canal y a pescar o mojarra o moncholo, otra cosa no había, pero me iba muy seguido. Usted le dice moncholo al bagre. Exactamente. Claro, nosotros le dimos bagre. Sí. Y bueno, mis amigos me dijeron, cada vez que te necesitamos, no estás, no estás, no estás, algún día vas a volver y vas a ser un moncholo. Entonces, bueno, ahí me quedó Moncho por esa palabra. Mentiroso como todos los pescadores, ¿eh, Moncho? No, no, no. Yo soy pescador y sé que somos mentirosos. Bueno, pero no lo voy a poner en un mal momento. Bueno, qué lindo, ¿no? Digo, esto de ponerle semejante frutilla a una presencia importante. Digo, porque vení de Asander con Rafael a dos veces, en Venezuela fuiste campeón un montón de veces, te aman en el Deportivo Táchira. O sea, después de todo eso, llegar a Talleres y retirarte como se quiere retirar cualquier jugador del mundo, ¿no? Haciendo un gol en el último... La última pelota que tocaste fue dentro del arco, que ya la vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero digo, y después el cambio con la reserva, cosa que nunca ocurrió en Córdoba, ¿crees lo que te ha pasado? Sí, yo siempre digo que soy un agradecido que Talleres se cruzó en mi vida, en un momento donde yo venía de terminar una temporada en primera división siendo capitán de Atlético Rafaela y esperaba o quedarme en primera división o en un equipo competitivo de B Nacional, en un campeonato que iba a haber 10 ascensos, pero me llaman ofreciéndome Talleres y me dieron 24 horas para pensarlo. ¡Apa! Y al otro día cuando me llamaron yo le dije, bueno, dale, vamos. Y yo sé que futbolísticamente acá no mostré mi mejor versión, porque no tuve tanta continuidad, por distintos factores no pude mostrar mi mejor versión, pero lo que vos dijiste fue real. La verdad me tocó ascender del Federal A al Nacional B, sintiéndome muy importante y muy partícipe, pero desde otro lugar, porque no estuve tanto dentro de la cancha, pero sin embargo me sentí... Y bueno, pero si terminé siendo técnico de la reserva es porque hay una relación ahí muy estrecha con el hincha, con la dirigencia y con todo, cosa que no le ocurre a muchos. No, es verdad, es verdad. A mí cuando Andrés Fácil me comunica que no voy a seguir formando parte del proyecto deportivo del club, me invita a sumarme a la estructura del club y le dije, gracias Andrés, pero yo quiero seguir jugando. Después no seguí jugando, me sumo al cuerpo técnico de Jorge Gurruchaga en Rafaela, tuvimos tres, cuatro meses trabajando juntos, y nuevamente Andrés me llama cuando haciende talleres a primera división para formar parte del cuerpo técnico de reserva. La verdad, primero un agradecido de que haya asistido a ese llamado, de que se hayan acordado nuevamente de mí, y haber disfrutado un año realmente inolvidable. Porque a mí me gusta separarlos tanto, ¿no? A mí nunca me gustó la matemática. Y la matemática te dio la razón, pero digo, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque la matemática es la matemática. Van a leer los diarios de acá a 10 años, van a decir, mira, salió campeón de la reserva de talleres con tantos puntos. Pero hubo un quiebre, un momento que yo creo que mucho tenés que ver vos también, cuando con Olimpo creo que se pierde, bueno, y que, decir, no, no, a partir de ahora juegan los pibes. Y vamos con los pibes, y vamos porque yo vine para dirigir los pibes, yo quiero generarle a talleres desde la reserva de jugadores para que jueguen en primera de algún día. Y a partir de ahí empezaron a ganar, y a ganar, y a ganar los pibes, no pararon más de ganar. Sí, porque yo había tenido algunas reuniones durante todo este proceso con Andrés, con Carlos Ranelli, que es el coordinador de Inferior, y coincidíamos en que el futuro del club tiene que estar en los chicos. ¿Por qué esta final podría haber puesto un montón de jugadores consagrados? Sí, bueno, pero yo creo que también el cuerpo técnico de primera entendió de que era el espacio de los chicos, como en su momento fue el espacio de los profesionales, porque en su momento bajaban muchos, y que les ha servido a ellos, y que nos ha servido a nosotros, porque sinceramente hubo partidos que ellos nos dieron un toque de jerarquía extra, que nos permitió sumar algunos puntos, con los cuales después terminamos saliendo campeones. Pero en la recta final, los últimos tres meses, cuatro meses que compitieron los chicos, ahí a lo mejor se vio mi impronta, la idea de juego. Los chicos se sintieron importantes porque muchos entrenaban, se preparaban y esperaban el fin de semana para competir, y no les tocaba competir. Entonces arrancaba la semana, había que llevarlos, convencerlos, anímicamente levantarlos. Y bueno, esa fue una tarea que... Lo decís con un amor a todo, que es como que lo sentís, ¿no? Es que sí, porque yo siento pasión por esto, y realmente cuando yo vine acá me involucré realmente, y recuerdo que nosotros arrancamos el 3 de enero y hubo muchos días que llegábamos al predio a las 6 menos cuarto de la mañana y era de noche. ¿6 menos cuarto de la mañana? Sí, porque arrancábamos más temprano por el calor, y era de noche, y terminamos... Me va entendiendo lo que te digo de la matemática, ¿no? Porque lo que ve la gente al final es la matemática. Exactamente. Esos son los puntos. Pero yo lo hablaba hace unos días con el entrenador arquero, con Román Arbanali, y le decía, Román, ¿vos te acordás los días que llegábamos a las 6 menos cuarto y nos volvíamos a casa para cenar 9 y media, 10 menos cuarto? Que llegábamos de noche y nos íbamos de noche, y en ese momento decíamos, la verdad, no veo la hora de que llegue a la cama, no quiero ni comer, no me quiero ni bañar. Pero hoy, festejando, abrazándome con los chicos y disfrutando todo lo que estamos disfrutando, el post, haber salido campeón, todo aquello realmente tuvo su recompensa. A ver, vamos a ver el momento. Vamos a ver el momento en la consagración que yo lo estaba viendo en casa, porque lo pasaron por Teiceple, que tuvo una audiencia muy grande, y la cancha había mucha gente también, y yo te lo juro, Luca, que decía en casa, pero este loco puso a todos los pibes, es la final, le tiene que ganar para ser campeón, y puso a todos los pibes, macho, y con los pibes le fue bien. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 función, ver en la cancha lo que trabajás, lo que les pedís que hagan, el compromiso que tuvimos el 3 de enero cuando le pedimos ciertas cuestiones a cumplir para tener un logro y que el logro se cumpla con un camino que lo respetamos, la verdad que eso te genera sensaciones que no lo podés comparar con otras victorias u otros títulos que he tenido como jugador de fútbol, porque me ha tocado ascender con Atlético Rafael al club del que igual soy hincha, que me metí en ese club a los 5 años y me casé en el club y es el cual adoro y esto es otra cosa, es otra cosa que te genera, te llena pero por otro lado. ¿Con qué festejas cuando ganas algo? Tantos logros que has tenido en la vida. ¿A quién es la primera persona que se te cruza por la cabeza así? No veo la hora de darle un beso. Bueno, me pasó en este título que estaba mi señora con mis hijas, estaba mi padre y estaba mi madre. por muchas situaciones especiales, porque yo estoy solo en Córdoba y fue un año muy difícil desde ese lado y me cuesta hablar del tema porque me emociono, porque fue un año difícil de verdad. Para mí y muchísimo más para mi señora que se tiene que bancar a las tres nenas con una situación particular que no quiero profundizar, pero es un contexto... ¿Jodido? Sí, no es sencillo. Sí. Y para ella... ¿La que se hace cargo es la que no es famosa? No sé si me entendés. No, se bancó un año que yo no sé si otra mujer se lo hubiese bancado y yo hago lo que amo, lo que me apasiona y estoy todo el día en el predio. ¿De bancar a parte? Sí, sí. Y bueno, ese día estuvieron acá y estuvo mi viejo con 84 años que el año pasado tuvo una enfermedad jodida y yo pensé que no lo iba a tener hasta el turno del año. O sea, que venías de un contexto bravo. Sí, 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 realmente sí. ¿Y Dios te puso ahí? Sí, fue maravilloso, la verdad. A ver, a ver, hablando de la familia, a ver qué pasa con la familia. Acá estamos nuevamente para saludarte y felicitarte por otro gran triunfo que tenés para tu merecida tarea. A pesar de que no fue fácil para nadie de la familia, porque bueno, vivimos una situación especial como grupo familiar, el hecho de estar separados. Todas te necesitamos como vos nos necesitas a nosotras, pero nos dimos cuenta que se puede. Cuando a uno le pone mucho empeño, garra y fortaleza las cosas, se logran mucho más. Y bueno, notamos que realmente cumpliste con tu objetivo, tu meta. De hacer esto que tanto te gusta y te apasiona, como me lo respondiste una vez cuando dijiste que para vos todo esto que tiene que ver con fútbol es pasión. Así que bueno, nos enorgullece muchísimo saber que lo lograste. Y bueno, esperemos que de aquí en más todo se te siga cumpliendo. Como te dije, te vamos a bancar siempre, a acompañar. Yo estoy dispuesta a seguirte a donde sea, haciendo lo que vos quieras hacer. Y sabés que voy a estar a tu lado incondicionalmente para lo que quieras. Papi, amo y a veces cuando no estás, siento que siempre estás al lado incondicionalmente. Gracias por todo lo que haces por nosotras. Bueno, te mandamos muchos besos. Pia, ¿querés decir algo? Papi. ¿Qué le decimos a papi? Papi, ¿te amamos? ¿Le decimos papi, te amamos? Bueno, muchísimos éxitos para todo lo que venga. Y gracias por lo que sos con nosotras como persona, como hombre, como padre. Muchísimas gracias por todos estos años. Y que crea que puede ser feliz sin eso, es mentira. No hay logro que pueda parecerse siquiera algo como esto, ¿no? No, no, no. Por eso yo después del partido cuando me preguntaron cosas del equipo y yo tenía a mi esposa con las nenas al lado, yo dije, mi equipo es ese. Y yo este año estuve solo acá. Y yo soy padre y soy esposo y ese campeonato lo perdí. Entonces es muy difícil, por más que uno haga lo que ama y lo apasiona y da la vida prácticamente. ¿En qué debate te pone la vida a veces, no? Sí, porque mi contexto familiar no es el de una familia tipo. Tenemos nuestros inconvenientes y nuestras necesidades y mis nenas necesitan ayuda. Y es difícil a la distancia. Nos tocó pasar cosas muy duras en Venezuela, acá pruebas de vida que nos unieron muchísimo como familia. Entonces al estar separado es como que se resiente la estructura. ¿Y en eso estás pensando hoy a la hora de decir tu futuro? No, porque yo no quiero que mi situación familiar sea una excusa. Si yo el día de mañana se cristaliza dirigir Rafaela sea porque estoy convencido y porque creo en el desafío y porque me siento preparado. ¿Tira el pago? Yo digo un jugador ya con la trayectoria tuya, con todo lo que has ganado, ya fogueado, ya curtido, ya todo. ¿Tira el pago? Yo he tomado decisiones como futbolista de regresar a Atlético Rafaela, dejando mucho dinero de lado, dejando de jugar tornos internacionales de lado, porque soy hincha del club y porque entendía que en ese momento tenía que dar una mano. Y lo he hecho y después el tiempo me demostró que no me equivoqué. Esta es otra situación, ya es otra función y no sé qué pasará. La familia tira, sí, pero no quiero que eso suene como la excusa, me voy a Rafaela porque quiero estar en mi casa, dormir en mi cama y estar al lado de mi esposa y de mis hijas. Yo si tomo ese desafío es porque me siento preparado y estoy dispuesto a hacerlo con la mayor responsabilidad. Sinceramente no me interesa, digo, no te traje acá para sacarte una primicia ni qué vas a hacer, digo, te traje acá porque sé... Yo te decía recién, cuando todo... Yo no te conocía personalmente, no lo hemos conocido recién en fuera de cámaras, decía, cuando todos los comentarios apuntan a la misma dirección, hay un poema que dice, no puede ser que tantas mariposas se hayan equivocado de color. Y en tu caso, todos los comentarios apuntan a la misma dirección de Bobaglio. Este es un líder, un tipo serio, un tipo responsable, un tipo buena gente. Digo, qué lindo después de retirarte de tu actividad, de la primera actividad que es el jugador, ahora está la otra que es el técnico, y cuando te retirás, dejar eso creo que es dejar todo, ¿no? Sí. Esa imagen. Sí, obviamente. Y yo en el grupo que me tocó conducir, yo sé que soy formador. Y no solamente le tengo que enseñar a manejar los perfiles, a cabecear, sino que tengo que formar buenos seres humanos. ¿Te ocupás de eso? Por supuesto, y transmitir buenos valores, y ser personas de bien, y hablarle a todos los chicos a los ojos, por más que le tenga que decir algo... Si en cinco la rompe y es clave en tu equipo, pero trata mal a los compañeros, juega o no juega. Y le va a costar jugar, le va a costar jugar. Y el club tiene una bajada de línea muy importante que respalda lo que nosotros hacemos. Y cuando terminó el partido y todos los jugadores vinieron y me tiraron para arriba, eso por algo es también. Cada uno tiene su fe, ¿no? Cada uno tiene su... Yo soy un tipo muy creyente, ¿no? Sí, yo también. Yo creo que cuando te toca vivir la vida que a vos te ha tocado y la lucha que te toca diariamente, y lo dejaste bien claro recién con tu familia y demás, te pasan estas cosas. A veces podemos ver... La última pelota que tocó el tipo jugando al fútbol... ¿Cuántos años jugaste al fútbol? 18 profesionalmente. 18 años jugando al fútbol. La última pelota que toca está. Mirá. La última pelota que toca en su carrera iba en 45 minutos. Termina en gol frente a River. Nada más y nada menos. En un partido que se hizo en Córdoba, festejando. Ahí está Miguelito Cabatorta, amigo del alma, querido, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Estas cosas son fuertes también, ¿no? Sí. Sí, porque es un recuerdo que me llevo para toda la vida. No todos los jugadores tienen el privilegio de retirarse en cancha, porque siempre nuestro temor cuando se acerca al final es cómo va a ser el retiro. Y a mí me tocó la suerte de retirarme campeón, retirarme jugando. La última pelota que toco termina dentro del arco y nos da la victoria. El cierre soñado y posiblemente sí, aunque yo nunca me hubiese imaginado un cierre así, tan perfecto. ¿Qué compañeros reconoces siempre? Y muchos. Yo soy muy de los compañeros, del vestuario, de hacer grupo. Entonces, compañeros un montón. Me cuesta dar nombres porque he tenido afinidad con un montón y siempre estamos en contacto. El mismo en Venezuela. Y hoy que no la están pasando bien, me interiorizo cómo están. ¿Cuánto tuviste en Venezuela? Cuatro años y medio. Cuatro años. ¿Y fuiste campeón? Gané siete títulos. ¿Siete títulos? Cinco en Maracaibo y dos en Táchira. Qué barro, ¿no? Sí, una experiencia muy fuerte. Mi segunda nena nació allá con muchísimas complicaciones y la pasamos feo. Pero bueno, todo eso te da mucha fortaleza y dicen que, ¿cómo es el dicho? Dios le da batalla a los soldados más valientes, algo así. Me tocó quebrarme TV y Peroné a los 34 años. Y a los seis meses, cuando parecía que todo estaba bien, me dijeron, Lucas, te tenemos que refracturar porque no consolidó bien y me volví a operar y al año era titular del equipo. Cuando muchos jugadores a la primera fractura dejan de jugar. O sea, si no sos un tipo de fe, te digo que se te hace difícil. No, es que soy un tipo de fe. Siempre fui un laburante muy sacrificado. Me criaron así. Ganarme las cosas por derecho. Caminar por la calle sin deberle nada a nadie. Mirar a todas las personas a los ojos. Yo veía lo que decía tu señora. Es muy fuerte. Ella dijo en un momento, hagamos lo que vos decías. Digo, porque vos te sentís, yo siento que te sentís un poco de culpa porque no estuviste con tu familia el tiempo que te deberías haber tenido este año. Y no sé si me equivoco, pero me parece que sentís eso. Pero por lo que dice tu señora, me parece que hay en vos un amor que sobrepasa más allá del hecho matrimonial. Hay un amor en serio de eso. Y de vuelta fuerte para que una mina te diga, después de tantos años, macho, hago lo que vos decidas. Por supuesto, porque mi señora se enamoró de mí, no del futbolista. Mi señora no entiende absolutamente nada de fútbol. Pero sinceramente, nada, nada, nada. Como la mía. Y no mira fútbol y no conoce jugadores. Y le puedo haber dicho, se casó Messi, estuvo tal jugador. Y me dice, ¿Messi es jugador? Claro, claro. Entonces, ese tipo de mujer es mi esposa. Sí, lo que nos une es muy fuerte. Y no sé si lo que siento es culpa. Yo me siento en deuda. Claro. Porque a mí en diciembre, a mí y en Rafaela me hablaron para dirigirlo y... Había escuchado, sí. Y era primera división. Y mi señora me dijo, hacé lo que quieras. Y muchos técnicos a lo mejor se desesperan por dirigir primera división y le dije, no. Y ahora está otra vez la posibilidad y no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que hay tipos que no entienden, Duca. Que cuando se apaguen esas luces y a vos se te apaga la posibilidad de dirigir. Y es lo que queda. Es lo único que queda. Lo demás es todo, como decía Buenavena, es puro verso. Hasta el banquito te sacan, me decía Buenavena, te quedas tan solo que hasta el banquito te sacan. Digo, esto cuando uno se entiende de verdad, cuando uno lo entiende en serio y de verdad, tener la felicidad asegurada hasta el día de la muerte. Porque la muerte seguramente va a llegar después de que se te apaguen todas las luces. Sí, sobre todo porque a uno le toca convivir en una sociedad que uno... Yo me considero joven, pero vos ves que la sociedad se va deteriorando y muchos ámbitos que te toca moverte se van deteriorando. Y los chicos de ahora no son los chicos de nuestra época. Entonces uno trata de aportar un granito de arena para que los valores sean los de siempre, que las cosas sean lindas. O sea, a mí hay tantas cosas que me cuesta negociar porque yo soy así y no transo con algunas cosas. Y no, y prefiero estar fuera del sistema y prefiero estar en mi familia y no con gente con la cual tengo que ser hipócrita y no voy a ser hipócrita. Y a lo mejor mi círculo se reduce así, pero soy feliz. Y a veces se reduce casi a la familia. No, pero no me importa, no me importa. Lucas, hermano querido. Un gustazo. De verdad. En serio que ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Y bueno, lo que decías, que no me importa, y lo digo cariñosamente porque no te traje para tirar un título ni que digas nada, que te haga feliz, macho, a vos, a tu familia, porque te lo mereces, porque sos gente de bien, y porque te vas de coro allá haciendo historia, más allá de lo que pasa después. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación.